Buenas a todos mapachitos, seguimos en Final Fantasy 7 Crisis Core Vamos a comenzar con el capítulo 4, en el último vídeo Estuvimos en Vanora, que era el pueblecito de Anjiel Donde conocimos allí a su madre y de donde provenía su espada Y ahora voy a ir a... A ver, lo último que me dijeron era que tenía que ir a hablar con el director Pero yo quiero ver esto que era El departamento científico está usando la sala de entrenamiento por un experimento de alto secreto Por lo tanto, nadie más puede pasar y eso lo incluye usted, agente Sin embargo, dado que el valor no es muy fuerte, me temo que no podría imponerle dicha prohibición Dicho esto, no me queda sin apelar a su buen criterio para que decida si deben entrar Pues vamos a entrar porque creo que dentro estaba joyo Ah, aquí estás, empecemos con el experimento ¿Experimento? ¿Qué experimento? No preguntes, tú entras a la sala de entrenamiento Va listo si no me explica para qué Explicarte mi experimento sería una pérdida de tiempo, ya que dudo que alcances a entender de su grandeza En fin Quiero verificar los datos virtuales que traje de los resultados en combate de cierto agente de soldado Vas a ayudarme a confirmar la validez de los datos participando en una sesión de combate simulado Venga Es la hora, mis preciados datos Destruid a este espécimen y demostrad mi genialidad ¿Has dicho algo? Nada en absoluto, empecemos Creo que si hacéis esto Podréis desbloquear más misiones secundarias Joder No son muy difíciles Bueno, no ha estado mal para haber sido un golpe de suerte ¿Habré configurado mal los datos? De suerte nada Los de baneo de un espécimen no me interesan Sea cual sea tu reclamación, tendrás que respaldarla con datos Y aquí tienes la oportunidad de probar tus habilidades Ve a enfrentarte al siguiente monstruo Claro que sí Sabéis que esto es opcional Con esta configuración será suficiente ¿Qué ha dicho? Nada, nada, empecemos Así que podéis ir directamente a hablar con el director Lazar O si queréis entrenar y desbloquear más misiones Pues os pasáis por aquí Nivel barrera Wait Por todos los santos ¿Habrá fallado de nuevo la configuración? Pan comido para un agente de soldado ¿Soldado? Ajá, ya veo Así que perteneces a soldado Entonces prueba el siguiente programa Alguien de soldado no debería tener problemas con él Derrotaré a todo lo que me pongan a tiro No me había dado cuenta de que perteneces a soldado El mundo está lleno de clasificaciones inútiles ¿Me decía algo? ¿Yo? Nada, empecemos A ver lo que me pone Pan comido Impresionante Creo que tienes lo necesario para ser un espécimen de estudio Sea lo que sea No creo que eso me guste Deberías estar orgulloso Solo encontramos a un espécimen como tú cada dos o tres años Vaya ¿Tienen estadísticas para eso? Ya que estamos aquí ¿Te gustaría verte las caras contra un programa de lo más especial? ¿Un programa de lo más especial? Es un programa muy potente que he modificado personalmente Profesor Joyo No iré a enfrentar a un humano contra ese programa, ¿verdad? No lo diré en serio Sería un gran rival para un espécimen de estudio tan magnífico como tú Venga Dale gaña Debemos hacernos caso Ese programa es peligroso No entres ahí Podrías morir Combatir contra ese programa es una locura ¿Quién dijo miedo? Eres un espécimen de estudio asombroso No te preocupes Tu cadáver será una contribución de gran valor a la ciencia Y ahora, mi precioso programa Demuestra por qué soy un genio Todos se arrodillarán imponentes ante tu presencia A ver con la que me voy a enfrentar Véjimo Vale Cuidado Uh, qué poco me fío yo De Véjimo Ahí La espalda Cuidado Críticos Cuidado Cuidado Potenciación Corte enlazado Sí Es imposible Un momento Tengo una nueva hipótesis Sí Después de todo Soy un genio Dijo antes algo de mi cadáver Sí Con mis conocimientos Habilidades E inspiración Tú y yo vamos a forjar una relación muy especial Jeje Hola No me está escuchando, ¿verdad? Y ya no podéis Sí Conmigo Lo mismo Ala Ya hemos terminado Aquí Vale Ahora ¿Esto qué era? Sala de materia No, aquí no hay mucho Que ver Estoy Para abajo Sala de reuniones Vale Voy a ver Si hay algo en mí Esto Me da yo un estrellado Vale Aquí no hay nadie Voy a guardar Y Vamos a ir a ver Al director Hay que coger el Ajá Buenas, Zach Así que la guerra ha acabado Pues sí ¿Has oído todo lo que he hecho? No te menciono para nada En los informes de la compañía Y en las noticias de la tele Solo hablan del extraordinario valor de Sephiroth Pero si Sephiroth iba con la unidad B Son los medios quienes eligen a los héroes Así es como funcionan las cosas Gracias por mandar a la porra mis sueños Vamos a ver el correo El final de la guerra Agentes de soldados Gracias por vuestra dedicación diaria La larga guerra ha llegado a su fin Y todo gracias a los heroicos esfuerzos de Sephiroth Y todo soldado Sin embargo la atmósfera sigue tensa en Shinra Cada día se ciernen más amenazas de poderosas fuerzas armadas Y organizaciones ante Shinra Suponemos que estas distorsiones Han sido entregendradas por la meteórica de ascensión a la gloria de Shinra Y nosotros como miembros de ella Debemos enfrentarnos a dichas distorsiones con integridad Espero que tengáis presentes estas palabras Mientras cumplís con vuestro deber Por la presente se declara el fin de la guerra con Gutai Mención especial para Sephiroth Soldado de primera clase Cuya contribución ha sido decisiva Para la consecuencia de esta resolución de paz Con el mínimo de bajas posible El fin de esta guerra marca el inicio de la distribución Y desarrollo posterior de la energía Mako En todas las regiones La compañía Shinra se empeña en conseguir estos objetivos Y continuará alcanzándolos haciendo todo Cuanto esté en su mano Presidente Shinra Vale ¿Me cuentas algo más? Venga tío, anímate Sala de exposición en el despacho del director de soldados Anda Sephiroth Estás allí Hala Primera clase Hay una foto de Sephiroth en la pantalla Mira, mira Te pondré el corriente de todos los detalles Pero antes de eso Ve a la sala de reuniones Y ponte el uniforme de los de primera clase Vale Ya tenemos puesto el uniforme de primera clase Realmente es igual pero de color negro Ahora puedes equipar hasta 6 materias ¿Eres Zack? El mismo Ahora que has sido ascendido a primera clase Estás autorizado a usar la síntesis de materia Ahí va, ¿y cómo funciona eso? Mira en el menú principal Ahora podrás seleccionar la opción síntesis Prueba combinar estas dos materias Eso te dará una idea de cómo funciona Hielo y piro Si tienes alguna pregunta, dímelo Vale Síntesis Por ejemplo Sintetizar Y electro Pues básicamente es para combinar materias A ver qué sale O mejorar algunas materias Ya aquí le di nada Ahora tengamos que ir a hablar con el profesor Lassar otra vez Oye, ¿seguro que tienes claro toda la síntesis de materia? Todo clarísimo La síntesis de materia es una ciencia en desarrollo Aún desconocemos todas las respuestas sobre qué combinaciones producen cada tipo de materia Sería de gran ayuda que experimentases todo cuanto pudieses Y si consigues alguna materia interesante, infórmanos Buena suerte Lassar ¿Has acabado ya de cambiarte? Sí Y me acaban de dar un curso acelerado sobre la síntesis de materia Entonces vuelve a mi despacho Te daré los últimos Los detalles de tu próximo servicio A la orden A ver Correo Esto es sobre la síntesis Reglas para la síntesis Cosas necesarias Circulares No es una oficina relativa del cambio de estado Los siguientes miembros de compañía Primera clase Pues vamos para el despacho Otra vez me ha llegado otro correo Cancel, he visto a Loveless ¿Que Genesis ha caído en combate? Anda ya He ido a la representación de Loveless en Midgard No le encantaba esa obra a Genesis Los dramones clásicos no miembran mucho Pero vaya pedazo de obrón, tío El prota del original es el héroe Pero esta versión se centra en el papel de la chica que le ayuda Cuando oí los últimos versos No dudes, volveré a ti Igual da que no prometas, espérame Volveré sabiendo que allí estarás Uf, tío Ahí me dio y se me cayeron los lagrimones Despacho del director de soldado A ver cuál es nuestra próxima misión Onda, Sofirov viene con nosotros ¿Dónde estoy? Bueno pues lo vamos a dejar por aquí Lo más emocionante Y en el siguiente vídeo Ya vemos Nos vamos para la entrada Y a ver qué ocurre Así que Hasta luego